¡Vamos, estúpidos! 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 ¡Todos volveremos! ¡Vamos, estúpidos! ¡Vamos, estúpidos! ¡Vamos, estúpidos! ¡Seremos invencibles! ¡Ven por aquí! ¡Al psicodrón! ¡Vamos, estúpidos! ¡Vamos, estúpidos! ¡No es suficiente! ¡Todo está perdido! ¡A menos que... ¡Ven por aquí! ¡Vamos, estúpidos! ¡Vamos, estúpidos! ¡Vamos! ¡Vamos, estúpidos! ¡Vamos, estúpidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Allí, en el mar. Nuestra salvación flota sobre el mar. Debemos alcanzar el acorazado de Aenegin rápidamente, antes de que zarpe. ¿Pero cómo? Piensa, Cortex, piensa. Piensa, Cortex, piensa. Piensa, Cortex. Piensa, Cortex, piensa. Piensa, Cortex, piensa. ¡Quítamelo de encima! ¡Soo! ¡Soo! Piensa, Cortex, piensa. ¡Fuera de mi camino! ¡Señora, Cortex. ¡Señora! ¡Perdone, señora! ¡Son de verdad! ¡Madre! ¡Gracias! 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 Nunca me había sentido tan humillado Ningún tesoro será suficiente para compensar esto ¿Tesoro, eh? ¡Excelente!